Te conocí en un centro juvenil Como una luz apareciste por la puerta Me dijeron que eras nueva por aquí Y que estabas buscando amigos Que buscabas nueva diversión Un lugar en el que poder escapar Donde no haya discriminación Donde nadie te vuelva a juzgar Te conocí en un centro juvenil Una de las maravillas que tiene Madrid Y ahora tienes un nuevo lugar Y aquí siempre tendrás un plan Jugar al ping pong, juegos de mesa Y la diversión apenas comienza Puedes apuntarte a todo tipo de talleres Y proponer ideas de lo que quieres Hoy salimos a una ruta por la Sierra de Madrid Veo el brillo en tus ojos y te noto feliz Y estoy contento de poder estar aquí De conocer a gente con quien poder compartir Los mismos gustos, los mismos hobbies Y aprender mutuamente y crecer Como persona está en la vida Y los regalos que tiene para ofrecer Escape room, fútbol, balón, mano Baile, música y rap urbano Todo lo que se te ocurra Hasta mancharte las manos En el chamberí, on tal villa o el alep El pardo, tetuan o carabanchel En alguno de allí te veo O en el sitio de mi recreo Con ojos de gato vamos a pasar un rato Conociendo los misterios de Madrid Pero lo mejor de todo no solo son excursiones Sino también conocerte a ti Y encima que gratis como apreciar el mar Bajaron las estrellas a crear este lugar Diversidad, empatía, respeto y aceptación El río que baja hacia el amor Te conocí en un centro juvenil Como una luz apareciste por la puerta Me dijeron que eras nueva por aquí Y que estabas buscando amigos Que buscabas nueva diversión Un lugar en el que poder escapar Donde no haya discriminación Donde nadie te vuelva a juzgar Te conocí en un centro juvenil Una de las maravillas que tiene Madrid Y ahora tienes un nuevo lugar Y aquí siempre tendrás algún plan Jugar al ping pong, juegos de mesa Y la diversión apenas comienza Puedes apuntarte a todo tipo de talleres Y proponer ideas de lo que quieres